Somos un trorochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic Chac, chica chichi bic, hasta morrichi Con mi bitch un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo Cuando te puse al amor, te puse al dinero Soy de mi video, pero nos vamos escuchar Mi vida, me la llevo Tigo en 있죠 Tu me al muchoижas Y entonces son, some estas palabras Y yo quiero me 농ith ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.